Amigos, muy buen día. Nos encontramos esta mañana aquí en el fraccionamiento Bugambilias de Emiliano Zapata con el ingeniero Juan González Hernández Morales, director general de Faymar, constructora e inmobiliaria. Ingeniero, ¿a qué se debe hoy su visita aquí a Bugambilias en esta jornada? Pues antes que nada, nuevamente buenos días o buen día y desde luego aquí estamos el día de hoy acompañando al presidente de la Fundación Ideal, un servidor, Juan Gonzalo Hernández Morales, originario de Rinconada. De ahí es un servidor y bueno, aquí el presidente de la Fundación nos invitó a esta jornada de limpieza de áreas verdes y bueno, venimos a apoyar con nuestro granito de arena para el bienestar de aquí, de esta comunidad Bugambilias que pertenece a Emiliano Zapata, de donde también nosotros pertenecemos. Muy bien, ¿la Fundación Ideal hizo esta gestión? Es correcto, Víctor, te agradezco. Buen día a todos. Una de las acciones que llevamos a cabo en la Fundación Ideal es la limpieza de áreas verdes, hacerle vida útil a estos espacios porque lo dejaron completamente abandonados. Entonces, con el apoyo de los vecinos, se suma aquí el ingeniero Chalo a apoyarnos, le estamos dando su limpieza, dándole vida útil a estos juegos para que los niños vengan a jugar pelota un ratito en la tarde con sus debidas protecciones y que respiren aire libre, que es lo que queremos aquí. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en Facebook a la Fundación Ideal AC. Estamos transmitiendo clases de Zumba a las 7 de la noche en vivo. Tenemos cursos y talleres con valor curricular y bueno, también que se puedan sumar a la campaña de sanitización gratuita que tenemos en diversas comunidades el día de hoy. En un momento más vamos a sanitizar la capilla de aquí de Jacaranda a petición de los encargados y pues bueno, lo hacemos con mucho gusto y de corazón. Gracias, Víctor. Sí, se han complementado muy bien aquí en el fraccionamiento de ustedes. Muy bien, la verdad el apoyo de los vecinos ha sido ideal, ideal el apoyo de los vecinos. Ven con muy buenos ojos las acciones que estamos llevando a cabo por parte de la Fundación y pues bueno, aquí nos tienen, con mucho gusto. La Fundación, ¿qué otras cosas hace para que nuestros amigos de Mileno Zapata puedan estar atentos y puedan aprovechar? Claro, como te comentaba en la página de Facebook, tenemos clases en Zumba gratis, en vivo, clases de salsa. Llevamos una campaña de sanitización gratuita, empezamos el arranque con la campaña de abatización para prevenir la propagación del mosquito transmisor del dengue. Hemos limpiado áreas verdes, el camión de Rinconada en la semana estuvimos allá, ahorita estamos aquí en Jacaranda y también tenemos campaña de reforestación y recolección de tapitas y PET para donarlos en apoyo a personas con cáncer. En Carrizal y en Rinconada ya instalamos dos cubos verdes y ya hemos tenido un gran éxito con esto. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Les deseamos mucho éxito en este proyecto de la Fundación y bueno, el ingeniero se sumó hoy aquí a esta jornada. Es correcto, es nuestro amigo ideal y nos está apoyando demasiado. Ojalá puedan aprovechar sus beneficios. Gracias. Muchas gracias.